Cerca de la mitad de la población podría padecer diabetes y no saberlo. Estoy por decirte que es más del 40% de la población. Son diabéticos algunos y no saben. Y luego otro 40%, hay mucha gente que tenía antecedentes, pues yo les diría que se hagan un control. Por eso, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la Asociación de Familias Diabéticas de Albacete ha pasado la mañana realizando pruebas capilares en el centro de la ciudad. La prueba consiste en realizar un pequeño pinchazo en un dedo para extraer una sola gota de sangre. Pues tomamos el indicador con la lanceta y esperamos que la tira reactiva salga en pantalla el valor del azúcar. Una prueba sencilla que no duele. No, nada, nada, nada. Hasta 90 miligramos de azúcar es un valor normal. A partir de 110 miligramos se trata de una diabetes y se debe acudir al médico de cabecera para que realice las pruebas de forma más detallada. Y es que la diabetes es una enfermedad que no produce dolor y por eso no suele dar la cara fácilmente. Pero hay algunos síntomas que pueden dar la voz de alarma. Tendría poliuria, que poliuria es orina mucho. Luego tendría polidisia, que tiene mucha sed constante. Y luego polifagia, que sería comer mucho. A pesar de todo, los que conviven con la diabetes aseguran que pueden compaginar la enfermedad con su día a día. Sí, se puede llevar. Controlándotela un poquito se puede llevar. Las carnes y cosas de esas sí me obligan algo, pero no, no mucho. El mayor peligro de padecer diabetes y no saberlo es sufrir una hiperglucemia. Una subida de azúcar repentina que puede hacer que se pierda el conocimiento y en casos extremos provocar la muerte. En Castilla-La Mancha son más de 200.000 las personas diagnosticadas con esta enfermedad y se calcula que casi 70.000 personas la padecen sin saberlo.